Hola, hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles hoy 17 de septiembre, día en que se celebra el Día del Maestro. Felicidades a usted, de todo el equipo de Canal 11, a todos los educadores de mi patria, a esos que dan todo, que entregan todo en esta noble labor de brindarle educación de calidad, con sacrificio a cada uno de los niños hondureños en nuestro país. Felicidades, maestros, en su día. Judit Bellino les saluda con mucho gusto, le invitamos a que se quede con nosotros durante la próxima hora, junto a Valeria Rojas, quien también, como cada mediodía, informamos a usted. Así es, Judit Bellino, gracias al pueblo hondureño que nos sintoniza a esta hora del mediodía, martes 17 de septiembre. Ya estamos listas y preparadas con importante información esta tarde, dándole a conocer detalles de lo que ha acontecido, por supuesto, en la selección de las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral, que, por supuesto, ha generado controversias tras el nombramiento de la magistrada Miriam Barahona, que ha asumido la presidencia, lo que se ha convertido también en nuestra noticia del día. Gracias, compañeras. Buenas tardes. Este día se ha desarrollado la reunión del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral de forma pública. En ese sentido, ha quedado ya la distribución del orden de presidencia. En ese sentido, la primera será la abogada Miriam Barahona, quien es designada por el Partido Liberal. Posteriormente, para las elecciones generales, tomará posesión Mario Flores Urrutia y, finalmente, el magistrado Mario Morazán, del periodo 2026 al 2027. Es importante mencionar que esto se desarrolló por mayoría. Mario Morazán, por supuesto, estaba en contra. Veamos un poco de lo que aconteció en esta reunión del Pleno. Bueno, evidentemente, yo no estoy de acuerdo, pero la acepto, ¿verdad? Porque la institucionalidad señala cómo se elige. Aquí se ha electo y, bueno, ahora, de lo que se trata, de aquí en adelante, es que los tres magistrados tenemos, a través de nuestras resoluciones y actuaciones, de demostrar legítimamente que somos independientes. Recuerden, la independencia judicial es piedra angular del Estado de Derecho y es un instrumento indispensable para el acceso a la justicia de la ciudadanía, en este caso, del acceso a la justicia electoral. Yo invito a mis compañeros que, a partir de hoy, nunca más volvamos a atender ninguna instrucción ni lineamiento partidario. Lamentablemente, lo que habían dicho los medios de comunicación el viernes pasado, hoy se hizo una realidad. Como eso es una realidad, yo lo dejo en el pasado ya, ¿verdad? Y ahora lo que corresponde es trabajar para fortalecer esta institución. De que la única moción aquí presentada y con argumentos sólidos y válidos y objetivables, no suposiciones, han sido lo de esta mujer hondureña. Ustedes han podido verificar que no hay argumentos ni de falta de respeto, han sido en el profesionalismo y respeto que me caracteriza, reitero, y vamos a seguir construyendo una institución para seguirla fortaleciendo y que garanticemos esa justicia electoral que tanto anhela. Esta institución ha hecho tanto bien a Honduras. Y miren, nos encontramos en un contexto de mucha complejidad y exigencia, a donde la orden del día es el cuestionamiento y descrédito de los comicios, instituciones y funcionarios electorales. Parte de lo sucedido en esta reunión, donde ha quedado lista la distribución con una sola moción que se ha presentado. Y para finalizar, pues se dio un abrazo entre el magistrado Mario Flores Urrutia y Mario Morazán de ahora en adelante, pues esperan lograr estos consensos. Y Mario Morazán resaltó de que se ha consumado este acuerdo político que se da por parte del bipartidismo tal y como ocurrió en el Consejo Nacional Electoral. Estaremos llevando más reacciones en las próximas emisiones de 11 Noticias. Y ahora nos vamos a lanzar con nuestro compañero René Amaya, totalmente en directo, porque han sido convocados este martes a sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. René, ¿cómo sigue esa situación a esta hora del mediodía? Usted no tiene más detalles. Adelante. Bien, muchas gracias, Valeria. Pues efectivamente, en este preciso momento están en trabajo, en sesiones de trabajo. El Pleno va a ser hasta el día de mañana a las 2 de la tarde, de acuerdo a la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Los temas que estarán tratando en estas sesiones de trabajo, que hoy se han reunido con todos los equipos técnicos para ver el sistema de biometría, el sistema del TREP, entre otros de los temas electorales que están tratando los magistrados. Pero mañana, hoy se hizo ya la convocatoria, mañana a las 2 de la tarde, es el Pleno para hacer aprobado varios de los temas por unanimidad. Vamos a escuchar a la abogada Cosette López, quien es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, refiriéndose a estos temas. Efectivamente, bueno, hemos preparado toda una semana. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que el trabajo es bastante serio, ¿verdad? No podemos tener una sesión de Pleno sin tener documentos para la convocatoria, sin tener toda la sustentación técnica, sin conocer el personal. El recurso humano. Entonces, hoy vamos a tener una reunión de trabajo preparatoria con tres direcciones electorales, perdón, dirección electoral, dirección de organizaciones políticas y la dirección de sistemas para hacer un tema previo de preparación sobre el TREP, la biometría y sobre los techos para las campañas que tienen que ser aprobadas esta semana. Pero si va a proceder con el tema de la denuncia abogada, presentar los datos específicos ante el pronunciamiento de varias instituciones, preocupados porque hay violencia en contra de su persona al interior del Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo creo que todos hemos sido testigos del tipo de violencia que hay. No tengo yo que manifestarlo. Lo ha visto todo el mundo y no solo es el interior del CNE. Creo que adentro hay un tema de intimidación, pero hacia afuera hay una evidente orquestación de actividades que de hecho son constitutivas de delito. Cuando me atribuyen a mí actos que no he cometido, cuando mansían mi honor, mi buen nombre, mi derecho a la imagen, incluso el de una menor de edad y el de una persona fallecida que es mi abuelo. Así que bueno, estamos tranquilos con eso, pero vamos a concentrarnos en el trabajo. Este es un asunto poco aventuroso que ha ocurrido esta semana y nos hemos tenido que pronunciar, pero eso no nos va a desconcentrar y nos va a quitar la paz ni la tranquilidad que además tenemos que exportar hacia todos los empleados del CNE. ¿Y hay detrás de todo esto? ¿Perdón? ¿Y hay detrás de todo este terrorismo? Fíjense que yo ya no quiero hablar mucho sobre ese tema porque en realidad no quiero que me robe la paz y la bajeza que otros tienen no la tengo yo. Simplemente tenía que anunciar. Y la reforma es parte de la agenda de mañana por la tarde porque también vamos a tener sesión de pleno mañana por la tarde y está contemplado el que nos pronunciamos como Consejo Nacional Electoral sobre ese tema. Por eso precisamente tiene tanta importancia la reunión de trabajo de hoy porque qué temas tiene la reforma, tiene TREP, tiene biometría, ¿verdad? ¿Qué temas tiene...? Tenemos que ver pronto también, además, como punto específico, la contratación del TREP, la contratación de los temas relacionados con biometría, pero obviamente sabiendo que no estamos en un momento de contratación ni nada porque ni siquiera se ha lanzado el proceso, por lo cual también otro punto de agenda es solicitar las primeras transferencias, aprobar el plan de desembolso y todas esas cosas pequeñas que requieren las formalidades necesarias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada José López, dándonos detalles acerca de los trabajos que están realizando desde hora muy temprana, eso a las nueve de la mañana han comenzado, para presentarlos el día de mañana porque hoy solo es una reunión con los técnicos, tal como lo ha dicho, para poder analizar el tema del TREP, que es el tema de transmisión de resultados y además el tema biométrico, entre otros de lo que están tratando en estas reuniones. Estaremos pendientes de más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Gracias a nuestro compañero René Amaya, por esta información, estaremos al pendiente de más detalles. René, ¿por qué continúan esas confrontaciones a lo interno del Consejo Nacional Elector? Muy bien, continuamos con más información. Para ello, nos vamos a enlazar de inmediato con el periodista Giovanni Díaz Lobos. Él nos da a conocer en torno a lo que están diciendo diferentes sectores en cuanto a que se debe fortalecer la unidad de política limpia y de esta manera atacar el problema de los financiamientos que se han venido haciendo con el dinero de origen. Dudoso, Giovanni, conocer. Gracias, muy buenas. Con el abogado Rafael Erazo. En cuanto a que ya se avecina la situación de las campañas políticas y es necesario fortalecer la unidad de política limpia para evitar que dinero mal habido ingrese a financiar estas campañas. Bueno, creo yo que ese es el trabajo que tiene la unidad de política limpia, esa es la atribución de que se investiguen la procedencia de los dineros que se van a utilizar en las campañas políticas. En este caso, en las elecciones primarias. Ya lo han manifestado la magistrada y los magistrados que manejan este organismo de que prácticamente la Comisión de Banca y Seguros está dispuesta a lo que está la apertura para que sean las investigaciones necesarias en cuanto a los dineros que van a ingresar a las arcas de los partidos políticos. En este caso, lo que es el Partido Liberal, lo que es el Partido Refundación Libre y lo que es el Partido Nacional. Entonces, pues, démosles el beneficio a la duda. Creo yo que no hay que dejar sola esta unidad, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo en equipo a través del Consejo Nacional Electoral y obviamente lo que es los 128 diputados. Por lo tanto, pues, se ha considerado que esta unidad de política limpia pues es un elefante blanco. Creo yo que no hay que verlo así, sino pues aquí lo que se tiene que hacer es apoyarlo de una forma con logística, de una forma económica para que los magistrados hagan una buena labor en estas elecciones venideras del año 2025. ¿Habrá voluntad para eso, para un apoyo? Creo yo que sí, creo yo que sí. Pues ya lo ha manifestado el presidente del Congreso Nacional, ¿verdad? Y también los que son los magistrados de esta unidad que se va a trabajar en equipo para tratar de que estos dineros que se van a utilizar en las campañas políticas puedan ser dineros que vengan de una forma lícita, no de una forma ilícita o oscura como hicieron en el pasado en nuestro país. Gracias al abogado Rafael Erazo, refiriéndose al financiamiento de las campañas y el cuidado que debe tener la unidad de política limpia junto a otras entidades. Con este informe retorno con ustedes, muy buena. Gracias, Giovanni Villalobos. Mientras tanto, hay incertidumbre en el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que va a pasar este martes en la sesión convocada en el Congreso Nacional? No se sabe cuáles son los temas que se van a abordar en la agenda. Fernando Arteaga, usted nos tiene más detalles. Gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias, ¿qué se espera para la sesión de hoy en la tarde según lo que se ha convocado por parte del Congreso Nacional? Diputada Merari Díaz del Partido Nacional, ¿qué expectativas tienen ustedes desde esta bancada? Bueno, un saludo a todo el auditorio. Aprovecho para desearle feliz Día del Maestro a todos los profesores de Honduras. Estamos convocados para el día de hoy. No hay agenda como para variar. No sabemos cuáles son los temas a discusión. De lo que deducimos, por las palabras del ingeniero Redondo, es el tema que insiste en la reforma electoral y en la ley de debate. En cuanto al tema de las reformas electorales, hemos sido claros en la bancada del Partido Nacional en su postura de que eso ya está contemplado en la ley electoral, tanto el biométrico como el tema del TREP. Habrá que decidir en el Pleno lanzar el proceso para la adquisición del software de cada uno de ellos y el resto de los aparatos biométricos. Por otro lado, el hecho del debate, mucho más allá del debate, creo que es un tema de manipulación de encuestas que hay que tener mucho cuidado ahí. Y la bancada del Partido Nacional va a hacer sus consideraciones. No sabemos qué más viene. Sabemos que entró la semana pasada el tema del presupuesto, que va a tener que ser sometido a aprobación e discusión previo a una socialización, lo cual también desde ahorita señalamos que es altísimo y que no hemos visto resultados directos en cuanto al bienestar de la población. Pero de lo contrario, no sabemos qué más va a llevar porque el flamante presidente del Congreso Nacional manda a la gente a último momento y no sabemos qué más viene el día de hoy en la sesión del Congreso Nacional. Pero estaremos a la expectativa, estamos convocados en la bancada a las 2 de la tarde para iniciar a las 3, que también hay que señalar que nunca iniciamos a las 3, sino hasta las 6 de la tarde, que son irresponsables. Gracias, diputada Merari Díaz, del Partido Nacional, hablando con nosotros este día en 11 Noticias. Y con estas informaciones tenemos que realizar una breve pausa comercial, pero antes le tenemos excelentes recomendaciones. Cuida tu belleza como Tanica Works, belleza que regenera la piel, colaborando en la síntesis del colágeno y elastina, asegurando la normal hidratación de la misma. Además, favorece el crecimiento del cabello y uñas, evitando su fragilidad. Luz a tu belleza natural, tomando dos cápsulas al día, con Botánica World's Belleza. Pero también le queremos decir que Honduras tiene todo tipo de usuarios de Internet, desde el gamer que desafía los límites de su diversión, el que tiene todas las plataformas para ver películas y series, y la emprendedora 24-7, que no para de crecer, porque Honduras es un país que lo tiene todo, necesito de Internet que lo tenga todo, como cable color, con la mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. contáctanos al 2263-1010, cable color, el Internet más rápido en Honduras. Así es la velocidad de cable color, regresamos en breve de la pausa. Muy bien, continuamos con más información a esta hora del mediodía, nos vamos a enlazar totalmente en directo con el periodista Steven Salgado, porque ya han dado cristiana sepultura al líder ambientalista asesinado, en Tocoa, Colón, hablamos de Juan López, y precisamente desde el Ministerio Público, vamos a informarle a usted qué es lo que se está haciendo, precisamente para dar con el paradero del responsable, tanto material como intelectual, de este vil asesinato. Steven. Gracias, compañeros, en el estudio, muy buenas tardes también a la teleaudiencia de 11 Noticias, estoy con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, se va a citar a todas las personas de interés, en este caso de Juan López, en los detalles sobre todo esto. Así es, ya hay un equipo que el Fiscal General de la República conformó para que haga las investigaciones respectivas, está conformado por fiscales de Tegucigalpa y también fiscales del Bajo Aguán, agentes de la ATIC y también de la investigación de la DPI, de la policía. Obviamente, sin importar de quién se trate, van a ser citadas todas las personas que de acuerdo a la investigación que llevan a cabo los fiscales, sean necesarias para poder esclarecer qué fue lo que sucedió con este lamentable asesinato de este líder ambientalista allá en el departamento de Colón. Bueno, ya son varios días, ya se fue un equipo, incluso de la DPI, del Ministerio Público, ¿hay avances en esta investigación? ¿Qué elementos nuevos han salido en las últimas horas? Bueno, sí, recordemos que el lamentable hecho sucedió el sábado en horas de tarde-noche, el domingo ya habían fiscales que estaban a cargo del caso y pues obviamente se fortaleció el mismo domingo con el equipo que llegó desde Tegucigalpa, ayer pues empezaron ya a hacer las labores investigativas y para esta semana se prevé que se van a estar girando ya las citaciones, aquí quiero hacer la salvedad de que las citaciones se va a tener mucho cuidado porque se teme que el lugar donde queda la Fiscalía vaya a ser vigilado por personas que se quieran dar cuenta de quiénes son las personas que han sido citadas o que van a declarar en este caso, entonces en ese sentido si el Ministerio Público para no poner en riesgo la integridad física o la vida de las personas que lleguen o que sean citadas va a tomar las precauciones debidas haciendo citaciones en lugares diferentes. ¿Hay algún móvil o algún motivo por el cual sucedió esto? ¿Ya tiene alguna hipótesis la Fiscalía? No, todavía no, todavía no tenemos esas hipótesis, yo creo que se va a conocer hasta que los fiscales decidan elaborar el requerimiento fiscal y se acusen de acuerdo a las investigaciones a las personas que de acuerdo a ellos son las culpables de este asesinato. ¿Es importante entonces esta semana prácticamente sobre todo de estas citatorias que ustedes hablan que ahí se va a sacar información? Claro, recordemos los testimonios de las personas ya sean testigos o algunas personas que conozcan qué fue lo que sucedió o que sospechen qué fue lo que sucedió son importantes porque sirven de elementos o piezas en este difícil rompecabezas que es de esclarecer o determinar qué fue lo que sucedió o quiénes son los responsables tanto autores materiales o intelectuales de este asesinato. Gracias, estaremos ampliando más sobre esto en las próximas emisiones de 11 Noticias. Mientras tanto, vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Steven Salgado. Así es, y en torno a este caso le vamos a dar a conocer un importante comunicado que ha posteado el sistema de las Naciones Unidas aquí en Honduras porque han condenado enérgicamente el asesinato del sistema de Naciones Unidas en Honduras condena el asesinato del defensor de derechos humanos y ambiente Juan López, líder comunitario que dedicó su vida a la protección de los recursos naturales incluyendo el río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía así como a lo de su comunidad en el municipio de Tocóa Departamento de Colón la incansable labor de Juan lo expuso a numerosas amenazas y criminalización por lo cual era beneficiario del Sistema Nacional de Protección a medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2023 evidenciando los riesgos y la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas defensoras en el país además la ONU en Honduras insta a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata exhaustiva e imparcial que permite identificar y sancionar a las personas responsables tanto materiales como intelectuales de este asesinato así mismo hacemos un llamado para que se brinden todas las garantías necesarias para proteger a la familia de Juan y a la comunidad de Tocoa es lo que mencionan las Naciones Unidas aquí en Honduras que expresa sus más profundas condolencias rápidamente compañeros ahí mismo posteamos el tweet en la cuenta de X de Brian Nichols precisamente también han condenado enérgicamente el asesinato de Juan López un valiente defensor del medio ambiente y regidor municipal en Honduras y además dice que exhorta que se realice una investigación exhaustiva y transparente compañeros les parece si nos vamos a una pausa con esto porque Gerardo Torres también se pronunció en torno a este tema pero será más adelante que le demos a conocer estas reacciones vamos a pausa por supuesto con más información tenemos detalles porque ha llegado el auto fest de prestadito 2024 del 27 al 29 de septiembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el estacionamiento de Canal 11 San Pedro Sula encuentra el auto de tus sueños con financiamiento exclusivo gastos de cierre gratis música en vivo premios y sorpresas para toda la familia no te lo puedes perder gracias por continuar con más en 11 noticias le queremos dar a conocer también que reviva lo mejor de calle 7 y descubra quienes serán nuestros representantes en la edición internacional por supuesto en los castings que se llevaron a cabo en la ciudad de San Pedro Sula y a través de nuestras redes sociales usted puede observar también más de lo que se desarrolló en esta edición internacional con los castings a partir del 23 de septiembre desde las 6 de la tarde solo por el 11 y nos vamos a lanzar con nuestro compañero Víctor Valladares porque las autoridades del gobierno han realizado un lanzamiento de la conferencia internacional mundial mejor dicho del café esa se convierte en nuestra sección económica la sección económica es presentada por BAC acelera tus ahorros en BAC y podrás ganarte un Toyota AJA del año inscríbete ahorra y participa acumulando boletos electrónicos mensuales BAC le damos valor a tus ahorros gracias compañeros en los estudios televidentes de 11 noticias importante evento mundial del café se llevará a cabo en el país Carlos Murillo viceministro del café Honduras será sede este 18 y 19 de septiembre de la primera cumbre del café que los estados latinoamericanos y del caribe vamos a celebrar tenemos representación de 33 delegaciones oficiales pero también de tomadoras de decisiones representantes de organismos del café a nivel de la región así como los diferentes ejes de esta importante cadena el café es el rubro aglutinador en la economía de la región recordando que en Latinoamérica producimos más del 61% del café que se comercializa en el mundo y sobre todo no solo en cantidad sino en la importante calidad Latinoamérica participa en la comercialización de café en todo el mundo es por eso que la presidenta Xiomara Castro que asumió la presidencia pro-témpore de CELAC en marzo del 2024 definió que la economía familiar pero sobre todo la caficultura fuera uno de los ejes en la toma de decisiones tomando en cuenta que es necesario fortalecer el financiamiento en este rubro la creación de un foro permanente del café que ayude a la toma de decisiones y que hay un mecanismo de comercialización justo pero también como favorecemos a las 14 millones de personas que se dedican a la caficultura en toda Latinoamérica ¿esto es histórico? ¿es primera vez? es la primera vez que Honduras celebra la cumbre del café además es la primera vez que la CELAC decide realizar una cumbre con un tema específico como es el café y considerando la importancia que el café tiene para la región y para Honduras específicamente los países han acordado celebrar esta cumbre y Honduras está visualizándose a nivel del mundo no solo por nuestra producción de café sino por la importancia en la calidad y en cómo hemos avanzado en la certificación de nuestra finca hemos logrado avanzar en la protección ambiental el 98% de nuestras unidades están bajo sombra pero sobre todo que Honduras ha logrado posicionarse en los mercados internacionales al viceministro del café Carlos Murillo hablándonos sobre este evento que se realizará el próximo año aquí en el país compañeros yo regreso con ustedes al ser principal la sección económica fue presentada por BAC acelera tus ahorros en BAC y podrás ganarte un Toyota AJA del año inscríbete ahorra y participa acumulando boletos electrónicos mensuales BAC le damos valor a tus ahorros gracias por continuar con canal 11 más información y tal como lo apuntábamos tenemos a la vice canciller Gerardo Torres así es que se ha referido al vil asesinato del ambientalista Juan López escuchemos Juan López era un compañero nuestro Juan López no es alguien que nosotros vimos en un Twitter y que hoy queremos sacar alguna especie de ganancia política por su asesinato Juan López es un compañero militante del Prensa Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libre o sea se nos arrebató nuevamente a un compañero era un dirigente ambientalista era un dirigente comunitario pero era un dirigente político del Partido Libre hay que recordar y no hay que desconocer que en Honduras existe una enorme conflictividad por el tema de la tierra el acceso a los recursos naturales y la defensa de las comunidades Juan López ha sido víctima de la violencia la única o la gran diferencia que nosotros tenemos ahora es que nosotros estamos en el gobierno y nuestra principal responsabilidad es dar con los asesinos intelectuales y materiales del asesinato del compañero Juan López pero permítame permítame pero hay gente aquí que en 12 años y 7 meses nunca hicieron nada por la cantidad enorme de ambientalistas de militantes que fueron asesinados en este país hoy me parece curioso y no lo digo con alusión a ninguno de los medios que me están interesando en este momento algunos medios que nunca les importó el tema de los derechos humanos o el tema del medio ambiente o el tema de las comunidades hoy se están dando golpes de pecho porque ven esto mezquinamente y de una manera bastante cruel como una oportunidad para golpear al gobierno de la presidenta la presidenta ya ha dicho que va a poner todo su empeño y hay que fortalecer y hay que empujar y hay que acompañar al ministerio público y a la corte suprema de justicia para que este asesinato no quede impune como si quedaron impunes prácticamente todos los asesinatos que se dieron en este país en 12 años 7 meses de narcodictadura donde muchos de los que hoy no señalan no dijeron absolutamente nada porque eran cómplices de esta violencia y de ese ataque contra el pueblo hondureño gracias a Marlon Mejía por esta información deportiva con esto hemos llegado al final de 11 noticias en misión meridiano gracias por habernos acompañado a continuación ya está lista Judit Beino en noticias y de 12 muchas gracias muchas gracias